A ver si algunos aceptaron, si tienen la misma decisión o no, no cabe la verdad que este jurado va a ser imparcial, que ha tomado las cosas en serio, y ahora se viene a ser la reina, la nueva reina de la fiesta de la empanada, de la localidad de Ojibes, la reina de la empanada, de este año, es la señorita, la participante número 12, Evangelina Carlos, ella es la nueva celebrana de la fiesta regional de la empanada, y el buen vino es de fin, Evangelina Carlos, la reina 2012, la elección número 12, la elección número 12, toda la chica que lo quiere, en la nueva soberana, esta elección número 12. Ahí la vemos, Evangelina, un pasito adelante, un aplauso grande para Evangelina, el intendente municipal, corona la reina, Mauricio Barrientos, doctor, Mauricio Barrientos, corona a la nueva reina. El presidente, el presidente, Carlos de Guilherme, pone la capa. El presidente, Carlos de Guilherme, pone la capa. El presidente, Carlos de Guilherme, pone la capa. Y Samantha, le deja a la nueva soberana. Va a tener frío, Samantha, ahora. El presidente hace lo propio. Y no me hagas de ir Y no me hagas de ir Y no me hagas de ir Y no me hagas de ir